Con la gran cantidad de mods y actualizaciones que han salido a lo largo de los meses, es difícil no interesarse por alguno que otro, de ahí que realizar a una segunda parte, solo que ahora reuniendo los mejores ejemplares de ambos juegos en un top personal. Y cabe aclarar que también consideré la nueva versión de algunos mods, ya que logran mejorar la calidad de inmersión en el juego. Número 30. Flipside. Hay algo que no cuadra en este traje, y lo notas cuando miras sus colores y araña, ya que todo es invertido y plateado. Desde que lo ves se siente como una amenaza, algo extraño que brilla en la oscuridad, y que recalca sus tonos fuertes para dejarte pensando, de si se trata de un humano o algo más. Número 29. Vigilante Suit. Simple a más no poder pero con estilo, eligiendo equipar lentes oscuros junto a un pasamontañas rojo, que lo llega a confundir con otro ladrón más de la ciudad. En otras palabras, hablamos de un diseño despreocupado al momento de exponerse ante los civiles. Número 28. Let There Be Carnage. Similar al monstruo de la película, este mod te da la oportunidad de lucir como un villano en las calles de la ciudad. No posee una conflexión grande, pero si aterroriza por la noche con sus garras afiladas y un rostro inquietante, es la figura de un simbionte totalmente desatado, que se enfrenta contra su propio origen en la prisión de Raft. Número 27. Caballero Arácnido. Pese a que la capa no tiene físicas, la idea logra destacar, al combinar partes del traje avanzado y del traje mejorado, que sumado a la capucha y el cinturón, terminan dándole un toque único. El atuendo genera un misterio bien pensado a su alrededor, dejando ver un contraste de colores en el que se intenta ocultar algo con el tono blanco. Número 26. Araña Castigadora. Puede ser un simple agregado, pero sin ninguna duda hace mucho más interesante al traje de sigilo. Por ningún lado hay arañas, solo un traje táctico con la intención de intimidar y dejar su objetivo claro. Un vigilante que parece estar dispuesto a pasar el límite con los criminales, impartiendo justicia como mejor le parezca. Número 25. Araña Humana Fotorrealista. Un diseño bastante ingenioso que se tomó la molestia de agregar arañas, las cuales irían en la siguiente versión del traje. Pero lo que más resalta en este atuendo son los colores, ya que refleja la idea principal de presentar algo nuevo, un camino claro a la espera de la ejecución final. En pocas palabras, es el mejor prototipo hasta ahora para pelear en un ring. Número 24. Spider Woman Last Stand. Continuamos con un aspecto algo intrigante, y es que el concepto es bastante llamativo, pues te puede dar la imagen de un traje primerizo, o de uno veterano que no se molesta en presumir detalles extravagantes. Los guantes y la chaqueta arremangada ya te dicen algo, es una heroína centrada en repartir puñetazos por la noche, mientras se camufla con el entorno para mostrar las arañas blancas hechas con aerosol. No hace falta mencionar su inspiración, pero yo puedo ver aquí una versión alterna de Spider One, una que prefiere la oscuridad encima de la pureza. Y claramente el único problema del traje es el modelado, dado que en ciertas partes no es consistente con la anatomía, sin embargo son detalles que estoy dispuesto a ignorar por el creativo aporte. Número 23. View Gold Boy. El traje que representa la situación de llegar tarde al trabajo, y la única opción que te queda es utilizar tus poderes, se trata de una vestimenta común para tomar fotografías por la ciudad, pero en este caso es para tomar fotos de un héroe pateando delincuentes, ya que los imprevistos están a cualquier hora del día. Número 22. Spider Girl. Es un atuendo idéntico al de Ben Reilly en su época como Spider-Man, sin embargo sigue destacando aquí por la nueva textura que lleva. Puesto que se reemplazó el material brillante por una tela que absorbe la luz, dándole una vista más práctica y que resalta los lentes medianos, May Parker vuelve a impresionar con un aspecto que transmite valentía. Incluso el mod incluye algunos trajes extra, como su contraparte clon o la variante simbionte. Número 21. Clásico A. Sparrow. La armadura clásica continúa remarcando su flexibilidad, con algo ligero que deja ver tu habilidad en el aire. No hay accesorios complejos, puesto que lo que importa es la comodidad, y aún así lo que más se lleva tu atención, son las diferentes combinaciones al momento de trabajar, que presumen su poder o autoridad de distintas maneras. Número 20. Traje MedNight Sun. Otro atuendo nocturno pero que representa lo desconocido, únicamente tienes que ver sus lentes para recordar los ojos de una araña real. Una idea traída directamente del inframundo, puedes pensar que no hay un héroe bajo esa máscara, solo un monstruo que viene a obtener las almas de sus enemigos. Claramente se trata de un traje para una ocasión muy particular, pero al utilizarlo aquí te da la impresión de un demonio invocado accidentalmente, que resplandece las escrituras antiguas en su araña. Número 19. Oscorp Reinventado. Puede mantener detalles de un típico Spider-Man, pero se aleja lo suficiente como para darle presencia al resplandor morado, que estaría representando su nuevo poder al incluir ingeniería de Oscorp. Podemos decir que se trata del tipo que soluciona problemas con inteligencia avanzada, no hay espacio para errores, y lo único que importa es tener a un profesional al volante. Número 18. Negro y rojo Iron Spar. Quien diría que un recoloraría tan genial a un traje, y es que esta nueva combinación con el negro, logra resaltar aún más el resplandor de los propulsores. Sin embargo lo más importante aquí es el nuevo color de contraste, ya que puede ser tanto rojo como dorado, dándole un toque de novedad sin quitar el estilo refinado de la armadura. Número 17. Razavist. Este traje llega a ser muy particular por la cantidad de detalles que exhibe, presentando un estilo ninja que se enfoca en la rapidez. La mayoría de accesorios contienen una araña fina, que representan a un guerrero altamente entrenado y preciso. Definitivamente, es el aspecto perfecto para presumir maestría, con movimientos que sobresalen tanto en el combate como en el sigilo. Y ni se diga lo genial que queda en las peleas contra Mestre Nágerer, que exhibe a un guerrero luchando contra la dualidad de su oponente. Número 16. Spider-Man India. Cuando piensas en Spider-Man India, no esperas encontrarte con un aspecto tan colorido y extravagante, pero eso es genial, ya que le dieron mayor personalidad con este nuevo estilo. Contiene detalles tan particulares que recuerdan a su cultura, y que también demuestran confianza con el color naranja. Ciertamente, es un traje que te transporta a una vista más entusiasta del hombre araña. Número 15. Caballero blindado. Puede no recordar a un arácnido, pero el cambio de color le da una imagen más elegante, dándole más presencia a la textura del traje. Es un recolor que enseña la grandeza de la armadura con su araña tan particular, un caballero de otro mundo que puede intercambiar entre tonos, sin perder la elegancia y atención de sus enemigos. Número 14. Spider-Man Ultimate Alliance. Con la hipertrofia al máximo, esta versión no necesita enseñar más que su complexión para asustar a quien esté enfrente, el mod recrea al Spider-Man de las cinemáticas. Y lo hace tan bien que puedes notar la tela endeble que forma el traje, no hay protección alguna, de eso se encargan sus músculos. Los lentes no tienen profundidad y su araña toma inspiración de la trilogía de Raimi, es un atuendo muy básico pero que llega a ser reconocible con solo ver su figura. Número 13. Scarlet Spider- Across the Spider-Verse. Vaya precisión con la que han plasmado este traje en el juego, y es que a pesar de tener algunos defectos, es sorprendente como se logró balancear los tonos rojos del personaje. Las sombras juegan un papel importante en esta ocasión, debido a que resaltan los músculos del héroe, dando la imagen de un cómic impreso en la pantalla mientras recuerda la agresividad de su silueta. Y si quieres más variedad, pues el mod te da la opción de agregar la capucha o quitar el contorno del personaje. Número 12. Miles Aniversario. Esta vez nos encontramos con un estilo que parece reflejar la moda del barrio, mientras presume el color magenta por todo el cuerpo, eliminando a la vez el patrón de telaraña en su parte más alta. El conjunto transmite una personalidad relajada, se trata de un héroe experto que prefiere lucir confianza y cercanía a los ciudadanos de Nueva York. Número 11. Spider-Man MTV. Nuevamente tenemos una vista realista y mejorada a un Spider-Man de animación. Y es que el mod logra traer la apariencia del héroe con un tono adecuado, destacando el material del traje que brilla en varias situaciones para imitar el estilo de la serie. Hablamos de un arácnido determinante que quiere ser el héroe de la ciudad, enseñando unos lentes muy particulares que demuestran autenticidad. Número 10. Miles. Across the Spider-Bots. Efectivamente le sangran las axilas, pero estos cambios ocurren por algo importante, ya que revelan un cambio de mentalidad. Las arañas improvisadas no están y su cuerpo ya no integra el patrón de telaraña, presentando ahora un diseño más limpio, que se aleja del arte callejero para mostrar un enfoque más preciso. Prácticamente, es un atuendo que busca su propia identidad al alejarse del típico Spider-Man, luciendo un crecimiento y mentalidad diferente ante su nuevo objetivo. Número 9. Traje clásico mejorado. Un interesante concepto que agrega lentes más grandes al traje clásico del juego, junto a unos tonos oscuros que parecen dar una apariencia menos amigable. La araña frontal se extendió un poco, y su contraparte ahora es cuadrada, son detalles que presentan a un arácnido más firme a la hora de trabajar. Incluso puedes escoger entre la versión dañada, o la variante que agrega los colores de Amazing Spider-Man, cada uno destacando en diferentes situaciones de la historia. Número 8. Spider-Punk, Across the Spider-Verse. Esta cosa grita rebeldía por todas partes, está saturado de detalles inclinados que enseñan desorden e irreverencia. Solo hay que ver el diseño de su máscara, no hay simetría alguna, es un estilo que va en contra de toda organización posible. Y más allá de la exageración de accesorios, el traje destaca por el contraste tan bestia de sus colores. Definitivamente supieron aprovechar la anarquía al máximo, este es el atuendo que te hace dudar del sistema y querer usar tu guitarra para anotar golpes contundentes. Número 7. Traje negro, Spider-Man 2. Algunos tienen dudas con este aspecto, pero es imposible negar que cumple con dar una imagen alienígena, solo hay que ver la textura y las partes semi-descubiertas que revelan una sustancia extraña. Puede mostrar varias divisiones innecesarias por el conjunto, sin embargo yo lo veo como una forma en la que el simbionte intenta acoplarse al cuerpo del anfitrión, está creando su propia imagen de Spider-Man, una especie de armadura que podría tener funciones específicas, pero que sigue enseñando a un organismo biológico envolviendo a una persona. Prácticamente es un traje que revela lo extraño y desconocido de su origen, con toques de intimidación que hacen dudar a más de uno en su camino, y todo esto sin quitarle el protagonismo al simbionte. Número 6. Salto de fe, Miles Morales. Una cosa es jugar con este aspecto en el primer juego, pero otra cosa es probarlo en Miles Morales, y es que la diferencia entre calidad es grande, puesto que aquí se aprovecha el efecto de aberración cromática junto a los puntos de cómic, y sin mencionar a las texturas, que llegan a encajar de mejor manera. Técnicamente, esta versión del traje reluce el verdadero diseño de la película, con un estilo que muestra la ambición de un héroe para enfrentar su propio miedo. Número 5. Avenger Suit. Es increíble como este aspecto presume tecnología mientras mantiene los detalles de un Spider-Man tradicional. Está claro que hay una gran inspiración en las películas, pero esta vez eligieron difuminar las líneas que rodean el área azul, detalle que sumado al patrón de telaraña, termina dando una apariencia moderna y avanzada. Igualmente, parte de la importancia recae en los lentes, ya que contienen colores pastel que generan intriga en el espectador. Para dejarlo claro, es un atuendo que representa muy bien el hecho de formar parte de una alineación de héroes, una en la que tienes que estar al día para enfrentar amenazas de gran magnitud. Número 4. Prototipo Se Robó. Es curioso como un prototipo puede llegar a ser tan interesante, y es que el protagonismo de las telarañas aumentó en esta versión, ya que tienen su propio relieve. Incluso las arañas tienen un aspecto más clásico y simple, al igual que las zonas negras, que ahora solo están como un contorno para la vista frontal. De hecho, todo el conjunto lo hace ver como un traje más práctico y no tan estilizado, por eso sus lentes se ven más realistas, guardando una funcionalidad sin esconder los desperfectos. Número 3. Traje simbionte. Regresando a lo más básico del personaje, nos encontramos con el primer traje simbionte, uno que no presenta detalles complejos. Aquí lo que más importa es resaltar sus arañas y lentes, que se encuentran rodeados por una oscuridad que brilla con diferentes tonalidades. En este traje no hay locura o cambio de actitud, es el mismo héroe de la ciudad, solo que ahora con un estilo que desborda elegancia y misterio. Número 2. Spider-Man 2099. Across the Spider-Verse. Cada vez me sorprende más la exactitud con la que plasman los trajes en el juego, y es un hecho que esas son las versiones definitivas del Spider-Man de 2099. Por lo cual voy a destacar dos mods para este puesto. El primero es el preciso, que recrea tal cual el diseño del área roja, con un pequeño brillo anaranjado que se desplaza para lucir la tecnología del traje. Y aunque cuenta con tonos muy oscuros, el resplandor rojo se encarga de darle visibilidad, junto al dispositivo de portales que tiene un diseño holográfico increíble. Y la segunda opción no llega a tener tanta profundidad, pero cuenta con más saturación para verlo claramente en cualquier lugar, solo hay que ver el efecto al equipar furia implacable para notar el resplandor que lo rodea. Además si eres atento, podrás ver un interesante easter egg que dejó el creador del mod, el cual enseña las fechas de estreno de las películas de Spider-Verse. Y como detalle extra, tenemos una versión que incluye la capa holográfica, aumentando la inmersión en el juego. Pero para concluir, se trata de un futurista intimidante que sin decir una palabra te presume su tecnología y liderazgo, no hay evento que se salve de las garras o intervención de este Spider-Man. 1. Traje avanzado, Spider-Man 2 Aquí no hay ninguna sorpresa, ya dije que prefiero la agilidad y este traje no solo entrega eso, sino que también transmite velocidad, es una actualización más que sobresaliente ante el primer traje avanzado. Se cambiaron los colores a un rojo y azul armónicos, que ayudan a darle más importancia al blanco, el cual también parece representar libertad, un sentimiento que combina con lo cómodo y ligero que es el conjunto. Es el Spider-Man que demuestra sus intenciones con solo un color, no hay intimidación, solo confianza y claridad, el héroe que se desplaza en el aire y rascacielos de Nueva York. Es evidente que Insomniac lo ha pensado muy bien con este nuevo diseño, pero en este momento la gratitud también va para el creador del mod, por traer tan fielmente el nuevo estilo al primer juego. Y ahí tienes mi segundo top de mejores mod para Marvel's Spider-Man, recuerda que si te interesa alguno de los que mostré en la lista, lo tendrás en la descripción del video. Y como siempre, me gustaría saber cuáles son tus 5 mods favoritos a la hora de vigilar la ciudad. Está claro que existe un gran armario allá afuera a la espera de ser aprovechado en la secuela, ya veremos que terminan presentándonos el próximo 20 de octubre. Sin más que decir, gracias por ver. ¡Gracias!